¿Qué imperio fundó Ciro II el Grande? Aqueménida, romano, mongol. Aqueménida fue el primer y más extenso de los imperios de los persas. Alcanzó su máximo apogeo durante el reinado de Darío el Grande. Su existencia terminó en el año 330 a.C., cuando el último rey Aqueménida, Darío III, fue vencido por Alejandro Magno. ¿Cuál de los siguientes animales es una especie de marsupial? Oso polar, avestruz, canguro rojo. CANGURO ROJO El marsupio consiste en un pliegue de la piel que recubre las glándulas mamarias y forma una bolsa que funciona a modo de cámara incubadora. Es donde las crías de los marsupiales lactarán hasta completar su desarrollo. ¿En qué océano se encuentra la fosa de las Marianas? Pacífico, Atlántico, Índico. Pacífico Es una depresión del fondo marino, ubicada a unos 200 kilómetros al este de las Islas Marianas. La profundidad máxima registrada es de 11.000 metros en el punto conocido como Challenger Deep, que es el área más profunda de la Tierra. ¿Qué escritor es considerado un maestro de la ciencia ficción? Oscar Wilde, Frank Kafka, Isaac Asimov. Isaac Asimov, también fue profesor de bioquímica. De origen judío-ruso, naturalizado estadounidense. Alcanzó su zenith con dos antologías que han marcado la ciencia ficción, Yo Robot y Fundación. Además, escribió sobre historia y divulgación científica. ¿Qué civilización fundó la ciudad de Petra en Jordania? Fenicios, Edomitas, Egipcios. Edomitas En la región montañosa de Edom, Petra fue levantada por los Edomitas en el siglo VIII a.C., pero fue bajo el dominio nabateo, a partir del siglo VI a.C., cuando alcanzó su máximo esplendor gracias a su ubicación en medio de una ruta comercial. ¿Cuál de las siguientes especies es una planta acuática perenne? Echevería, Nenúfar, Ágave Nenúfar El término Nenúfar se aplica en general a plantas acuáticas con flores que crecen en lagos, lagunas, pantanos o arroyos, estando usualmente enraizadas en el fondo. Sus hojas tienen forma circular y un buen tamaño. ¿Qué se libera en nuestro cuerpo como respuesta al estrés? Endorfina Adrenalina Cortisol Cortisol Es una hormona producida por las glándulas suprarrenales. Sus funciones principales son regular el nivel de azúcar en la sangre, ayudar al metabolismo de las grasas, proteínas y carbohidratos, reducir la inflamación y controlar la presión arterial. ¿Cuál es el país de origen del queso Roquefort? Italia Francia España Francia Originario del sur de Francia Es un queso azul hecho con leche cuajada de oveja. El proceso de elaboración incluye la adición temprana del hongo Penicillium Roqueforti a la leche, para lograr su característico marmoleado azul. Técnica de pintura sobre papel o cartulina con colores diluidos en agua. Acuarela Óleo Pastel Acuarela Se basa en la superposición de capas transparentes, lavados, utilizando la blancura del papel para obtener efectos y toques de luz. A medida que se superponen más lavados, el color se hace más profundo y se puede modificar añadiendo o quitando agua. ¿Cuál de las siguientes especies de monos no tiene cola? Araña Mandril Jibón Habitan en casi todo el sudeste de Asia. Tienen fuertes manos en forma de gancho para aferrarse a los troncos de los árboles, brazos extremadamente largos para alcanzar ramas lejanas y largas patas potentes para mayor impulso y agarre. ¿Cuál es el nombre del héroe que mató a la hidra de Lerna? Aquiles Heracles Teseo Heracles Era Le provocó un ataque de locura, que le incitó a matar a su mujer, a sus hijos y a dos de sus sobrinos. Como castigo, tuvo que llevar a cabo doce trabajos impuestos por Euristeo. Matar a la hidra de Lerna fue el segundo de ellos. ¿Cómo se llama la teoría que explica la forma en que está estructurada la litósfera? Tectónica de placas Deriva continental Placa tectónica Tectónica de placas Da una explicación a las placas tectónicas que forman parte de la superficie de la Tierra y a los deslizamientos que se observan entre ellas en su movimiento sobre el manto terrestre fluido. También explica la formación de las cadenas montañosas. ¿Cuál es el nombre de la persona en la imagen? Kirk Douglas Marlon Brando Anthony Hopkins Anthony Hopkins Es uno de los actores más reconocibles y prolíficos de Gran Bretaña. En el año 2022, con 84 años, se convirtió en el actor más longevo en ganar un premio Oscar a Mejor Actor por su actuación en El Padre, una película franco-británica de drama. El código de Hammurabi fue escrito en 1750 a.C. por el rey de Persia, Sumeria, Babilonia. Babilonia El código del rey babilonio Hammurabi es un conjunto de leyes que representa un desarrollado concepto de igualdad entre los habitantes de Mesopotamia. Se basa en la aplicación de la ley del talión, cuya expresión más conocida es ojo por ojo. La versión más difundida comercialmente de la famosa canción La Bamba fue popularizada en 1958 por Richie Valens, Carlos Santana, Los Lobos. Richie Valens Fue un músico, cantante y guitarrista mexicano-estadounidense, uno de los pioneros del rock and roll y el primero cantando en español. El 3 de febrero de 1959 murió en un accidente de avión con tan solo 17 años. ¿Qué tipo de galaxia es la Vía Láctea? Elíptica, irregular, espiral barrada. Espiral barrada. Es aquella con una banda central de estrellas brillantes que abarca de un lado a otro de la galaxia. Los brazos espirales parecen surgir del final de la barra, mientras que en las galaxias espirales surgirían del núcleo galáctico. ¿Quién es el autor de la famosa escultura del discóvolo? Donatello, Mirón, Miguel Ángel. Mirón fue un escultor de mediados del siglo V antes de Cristo. Trabajó fundamentalmente con el bronce. Su fama descansa principalmente en sus representaciones de atletas en los que hizo una revolución al introducir una mayor audacia en la pose. ¿Qué emperador gobernó durante el gran incendio de Roma en el año 64 d.C.? Tiberio, Calígula, Nerón. Nerón. El emperador estaba a unos 70 kilómetros de Roma. Esto hizo que su respuesta al desastre fuera tardía. La historiografía cristiana señala este hecho como la raíz de la primera persecución a los cristianos, ya que Nerón los culpó de haber provocado el fuego. ¿En qué país se encuentra el monasterio de Shaolin? China, Japón, Taiwán. China. Se ubica en la provincia de Henan. Es la cuna del arte marcial Kung Fu Shaolin. Según documentos históricos, fue construido por un monje indio llamado Batuo, que fue a China para difundir el budismo hace más de 1500 años. ¿Dónde se firmó el Tratado de Tordesillas? Colombia, España, Portugal. España fue un compromiso suscrito en la localidad de Tordesillas, situada en la actual provincia de Valladolid. Este tratado permitió a España y Portugal expandir sus imperios coloniales y explorar nuevas tierras en América Latina, Brasil y África. ¿Cuántas especies de rinocerontes existen actualmente? Una, tres, cinco. Cinco, el rinoceronte blanco y el rinoceronte negro en África, el de Java, el de la India y el de Sumatra en Asia. Las dos especies africanas y el de Sumatra tienen dos cuernos, mientras que el indio y el de Java, solo uno. ¿Cuál es el planeta que tiene una gran mancha roja? Júpiter, Marte, Venus. Júpiter es una zona de altas presiones en su atmósfera, comparable a una colosal tormenta. Se trata de un enorme remolino, caracterizado por vientos en su periferia de hasta 400 kilómetros por hora. Su tamaño es más de dos veces el diámetro de la Tierra. ¿Quién es el compositor de la ópera La flauta mágica? Beethoven, Mozart, Vivaldi. Mozart es una ópera en dos actos, con música de Mozart y libreto en alemán de Emanuel Schikaneder. Es la última ópera del compositor, estrenada en septiembre de 1791 en Viena, bajo la dirección del propio Mozart, apenas dos meses antes de su fallecimiento. ¿Cuál es el significado del nombre Esfinge? Proteger, apretar, saber. Apretar, la palabra Esfinge, deriva del griego, hace alusión a los aprietos en los que la Esfinge ponía a los viajeros al plantearles complicados enigmas, bajo la presión de devorarlos si no encontraban la solución. ¿Qué se debe hacer si alguien está atragantándose y no puede respirar ni hablar? Darle agua para beber, dar golpes en la espalda, maniobra de Hamlich. Maniobra de Hamlich, llamada compresiones abdominales. Es un procedimiento de primeros auxilios para desobstruir el conducto respiratorio, normalmente bloqueado por un trozo de alimento o cualquier otro objeto. Recuerda suscribirte y activar la campanita para ver todos mis videos. En la mitología nórdica, Hugin y Munin son un par de cuervos asociados con el dios Odín, Thor, Balder. Odín. Hugin es el pensamiento y Munin es la memoria. Ambos eran enviados al alba a recoger información y regresaban por la tarde. Se posaban en los hombros del dios y susurraban a sus oídos todas las noticias. ¿En cuál de las siguientes palabras no se forma diptongo? Diario, guiso, puerto. Guiso. El diptongo se forma cuando se unen dos vocales contiguas en una misma sílaba. Se debe recordar que los diptongos se relacionan con la sonoridad de las palabras. Es por eso que cuando la letra U es muda no forma diptongo. ¿Quién fue el primer científico que explicó la naturaleza de los colores? Galileo Galilei, Albert Einstein, Isaac Newton. Isaac Newton. En 1665, Newton descubrió en su laboratorio que cuando la luz blanca pasaba a través de un prisma, ésta se dividía en colores formando un espectro, lo cual significaba que la luz blanca era la que albergaba todos los colores visibles. ¿Qué tipo de energía es aprovechada del viento para producir energía eólica? Cinética, térmica, eléctrica. Cinética. Cuando el aire está en movimiento, produce energía cinética. Ésta es aprovechada por los aerogeneradores instalados en la tierra o en el mar para transformar el viento en electricidad. ¿Qué cordillera cubre la mayor parte de Noruega? Montañas rocosas, Himalaya, Alpes Escandinavos. Alpes Escandinavos es una de las cordilleras montañosas más importantes de Europa. Se extiende a lo largo de 1.700 kilómetros con una anchura máxima de 300 kilómetros. Tiene dos áreas de gran altitud, una en el sur de Noruega y otra en el norte de Suecia. ¿Qué nombre recibe la estatua que se ve en esta imagen? Moai es una estatua monolítica humanoide típica de la isla de Pascua, perteneciente a la región de Valparaíso, Chile. Hay más de 900 Moais conocidos, esculpidos por los antiguos Rapa Nui y están distribuidos por toda la isla. Entrenamiento que se enfoca en la mejora de la flexibilidad y la movilidad articular. Calistenia, Pilates, Yoga. Pilates es un sistema de entrenamiento físico y mental creado por Joseph Pilates quien lo ideó basándose en su conocimiento de gimnasia, traumatología y yoga uniendo el dinamismo y la fuerza muscular con el control mental, la respiración y la relajación. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? Abraham Lincoln, Thomas Jefferson, George Washington. George Washington. El colegio electoral eligió unánimemente a Washington en las elecciones de 1789 y otra vez en las elecciones de 1792 con lo que sigue siendo el único presidente que ha recibido el 100% de los votos electorales. ¿Cuál de los siguientes animales caza en manada? ¿Foca leopardo, orca o celote? Orca. Cazan en grupos familiares de hasta 40 individuos. a menudo rodean a su presa incluso atacando desde todos los ángulos si ésta es muy grande. Mientras que las madres crían a los bebés, las abuelas enseñan a las más grandes a cazar. ¿Qué edificio actual de la Plaza Roja en Moscú es una reconstrucción? Mausoleo de Lenin, Catedral de San Basilio, Catedral de Kazán Catedral de Kazán En 1936, cuando la Plaza Roja estaba siendo preparada para los desfiles militares, Stalin ordenó demolerla. Tras la disolución de la Unión Soviética, fue reconstruida por completo después de haber sido destruida por los comunistas. ¿Qué teoría propone que los electrones se encuentran en una nube de probabilidad alrededor del núcleo del átomo? Teoría de la Relatividad, Teoría de Bohr, Teoría Cuántica. Teoría Cuántica. Los electrones no se mueven en órbitas circulares fijas alrededor del núcleo, según la mecánica cuántica. Su movimiento dentro del átomo recorre distintas zonas, algunas con mayor probabilidad que otras. La división entre música sacra y música profana se remonta a la Alta Edad Media, Plena Edad Media, Baja Edad Media. Alta Edad Media. La división sucedió a finales del siglo IX después de la aparición del canto gregoriano. La música profana surgió para divertir a las masas populares mediante la narración cantada, romances, historias de amor interpretadas por los famosos juglares. La orquídea terrestre más alta del mundo es nativa de Bolivia, Perú, Ecuador. Perú, Sobralia altísima, es una especie de orquídea autóctona del departamento de Huancabélica. Crece en bosques de montaña muy húmedos y es la orquídea más alta del mundo con tallos de hasta 13 metros de altura. ¿Qué era el frigidarium en los baños públicos de la antigua civilización romana? Baño frío, baño tibio, baño caliente. Baño frío consistía básicamente en una piscina para la inmersión hasta la altura del hombro pudiendo ser grande o pequeña. Su función era después de haber abierto los vanistas sus poros con los baños calientes en el tepidarium y el caldarium cerrarlos de nuevo. ¿Cuál de los siguientes fueron expertos marineros? Sumerios, fenicios, griegos. Fenicios, llevados por su deseo de comerciar y de adquirir tales lujos como la plata española, el oro africano y el estaño de las islas Orlingas, los fenicios navegaron a lo largo y a lo ancho, aventurándose incluso más allá de los límites seguros tradicionales del Mediterráneo. El retrato del Dr. Gallet es un cuadro pintado al óleo por Vincent van Gogh, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Vincent van Gogh. Hay dos versiones auténticos de este retrato, ambas ejecutadas en junio de 1890, durante los últimos meses de vida de Van Gogh. El cuadro, el cuadro es extremadamente innovador, ya que el pintor abandonó la pose estática y convencional de los cuadros precedentes. ¿En qué estado mexicano se encuentra el sitio arqueológico de Palenque? Chiapas, Los mayas eran muy avanzados en materia de arquitectura. A lo largo y ancho del recinto se alzan más de 200 estructuras dignas de admirar. El Templo de las Inscripciones, el Gran Palacio, el Juego de Pelota, son solo algunos ejemplos de ello. ¿En qué año fue fundada la prestigiosa Universidad de Cambridge? 650, 1209, 1600. 1209, es la segunda universidad más antigua de habla inglesa. Como consecuencia de disputas entre los estudiantes de la Universidad de Oxford y los habitantes de esa ciudad en 1209, algunos profesores se marcharon al noreste, a Cambridge, y la fundaron. Esta máscara funeraria representa el rostro idealizado de Tutankamón, Akenatón, Miserino. Tutankamón fue hallada en el año 1922. Es de oro y de lapislázuli, una piedra de un azul intenso. Lleva incrustadas piedras ornamentales como el cuarzo y la obsidiana. Su peso es de unos 11 kilos y mide 54 centímetros de alto. ¿Qué insecto es capaz de volar en reversa? Mosca, abeja, mariposa. Los insectos en general tienen dos pares de alas, pero las moscas solo poseen dos alas funcionales, habiéndose convertido el otro par en balancines o alterios que estabilizan el vuelo. Las moscas pueden flotar, moverse verticalmente y aún volar hacia atrás. ¿Cuál es el cerro más alto de Paraguay? Sarambí, Trescandú, León. Trescandú, también conocido como Cerro Peró, tiene una elevación de 842 metros. Está ubicado en el municipio de General Eugenio Garay, departamento de Guairá, en la cordillera de Ibitiruzú. ¿Cuántos viajes realizó Colón a América? Uno, tres, cuatro. Los hizo en representación de los reyes católicos de Castilla y Aragón, en 1492, 1493, 1498 y 1502. En el primero de ellos, llegó a una isla de las Bahamas, de donde es endémica la rana dardo dorada. Colombia, Venezuela, Panamá. Colombia, concretamente de la costa pacífica colombiana. Este anfibio es actualmente considerado el animal más tóxico y venenoso del mundo. Su hábitat son las selvas húmedas de los departamentos del Chocó, Cauca y Valle del Cauca. ¿Cuál es la capa más externa que tiene nuestro hueso? Médula ósea, periosteo, endosteo. Periosteo es la vaina fibrosa que cubre los huesos. Contiene los vasos sanguíneos y nervios que le proporcionan nutrición y sensibilidad al hueso. Y también le permite crecer y que se remodele después de una fractura. ¿En qué ciudad capital nació José Luis Rodríguez? Caracas, Santo Domingo, San José. Caracas, Nació el 14 de enero de 1943 en la parroquia Santa Rosalía en la ciudad de Caracas. Es el último de los 11 hijos del matrimonio entre el comerciante español José Antonio Rodríguez y la ama de casa venezolana Ana González. Si el video te ha parecido interesante, no dudes en dejar tus comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita para estar al día con todos los videos.